Más información www.mesmerism.com Profe entonces es Amarillo Es Amarillo Es Amarillo No es Amarillo entonces Es Amarillo Profe entonces Es Amarillo Profe Estoy viendo la patada abajo Es Amarillo ¿Cuántas para pegar? Cuántas para pegar Capitán Pegas abajo lost Dove Uno Un saludo ¡Ey! 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 ¡Listo! ¡Ey! ¡El balón! ¡El balón! ¡Está afuera! ¡Fuerda, espera, ver просor! ¡Está afuera! ¡Está afuera! ¡Eye! ¡Listo! ¡Vamos, vamos! ¡Presionemos ahora! ¡Presión! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Cállate en el barrio!